¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video y esta vez estamos jugando al Transformice. Este juego que muchos de ustedes estuvieron jugando, o sea, desde que lo aprendieron ya son niveles más altos que todos. O más bien más altos que yo. Apuesto que todos lo sabían. No creo que es una buena idea hacer esto. Ay, no sé qué pasa esto. Pensé que estoy diciendo mal. No sé cómo pasó eso. Bueno, en fin. No sé por qué pasa, yo no sé qué pasa a la cámara de mi celular. No sé, no sé si algo, no sé si sea por píxeles o algo así. No sé si sea por píxeles o no sé qué. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No sé si es. Este es el video que se llama el video. No se que haya la tienda No, nada tampoco Eso no nos servirá ¿Alguno de ustedes diría? ¿Por qué te quedas callando cuando estás grabando videos? Y yo le diría Bueno, no sé, a veces me gana el silencio Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy Recuerden darle like y compartirlo con sus amiguitos Si les gusta, compártelo con sus enemigos Y hasta aquí hemos terminado de hacer este gameplay Adiós